Música Estamos en tres ritmos Que nunca he visto tanta agua en toda su vida Lo que sería ahora mismo una locura es obcecarse en salir porque si da la muerte segura Estoy en Azazia Mi objetivo descender más de dos kilómetros bajo tierra Hay veces que la naturaleza es más fuerte y eso es lo que le está pasando a nuestro compañero Jesús Calleja Quedado atrapado en la cima más profunda del mundo El agua les está obligando a salir No hay ninguna escapatalla Se ha convertido en el gran problema de Calleja Se ha inundado uno de los pifones Empezamos a oír los ruidos de las cascaras El agua les está dificultando muchísimo la subida en esa cueva Yo tengo que ir a la baña de aquí En este momento Jesús y el equipo están prácticamente atrapados La preocupación ahora es que la aventura no ha terminado Tiene que seguir o salir Si hay una lluvia intensa Y sube 300 metros Es que estamos muertos Y tarda en llegar Si ya empezó anoche Y ya han pasado 10 horas Estará subiendo el nivel del agua ya mismo Ven aquí ¿Qué tal? ¿Esto qué significa? ¿No había helicóptero? No hay helicóptero ¿Seguro? El presupuesto no da para más Sergio García Dils es doctor en arqueología por la Universidad de Semina Eres de familia belga Rusa, español Mi padre es belga Pero con ascendencia de los holandeses Que estuvieron en Rusia y luego volvieron Durante su estancia en Moscú Entró en contacto con espeleólogos rusos Con los que luego formaría el Kabext Lleva desde 1999 explorando esta cima Y dirigiendo a un equipo formado por 50 personas La mayoría rusos Date una buena crema Porque te quemas la cara Te arrugas Que soy yo mayor que tú Y tú pareces mayor que yo ¿Qué estás haciendo? No sé ¿No tienes un espejo para verte? Es que no me he leído las instrucciones Con un poquitín que te des, vale Date fuerte Pero si es lo que me haces Date fuerte Fuerte Que te has puesto la cara blanca La única forma de llegar a la entrada de la cavidad más profunda del planeta La cueva Crubera-Boroña Es en este camino La cima se encuentra en Azhás En la cordillera del Cáucaso Frente al Mar Negro Aquí vamos en este camión Hasta el campamento Baje Seis horas fuera de pista Vamos, estamos como fuera de pista Es que no sé cómo puede entrar aquí el camión Un grupo de espeleólogos rusos Trabaja en la cueva desde hace 15 años Han batido todos los récords de profundidad Pero nunca nadie hasta ahora Ha grabado para televisión Este descenso a las entrañas de la tierra No me lo puedo creer que hayamos llegado Tengo los huesos desencajados Estamos muy, muy emocionados Porque cuando hacemos desafíos Y sobre todo cuando son desafíos diferentes Muy especiales como es este Nos ponen así las pilas que estamos cargados ¿Verdad hermano? Cargados de pilas que estamos O sea, a tope Estoy tendiendo la ropa Es que mirad lo que vamos a hacer Ah, mira El agujero más profundo del planeta Estamos ahora mismo a 2.240 metros de altura Y solo estamos nosotros Este es el campamento Ya que te veo por ahí, Sergio ¿Cuántos estamos aquí ahora? Ahora mismo en superficie estaremos unos 20 Unos 20 Oye, ¿y esta es la cocina? Cocina, comedor, tienda colectiva Y tenemos aquí la radio Que conecta con el interior de la cueva Esto es un genéfono Es un teléfono que nos comunica Con los equipos que están dentro de la cueva Cuando nosotros entremos Nos estarán escuchando por aquí Pero que hay un cable hasta abajo Tenemos 5.000 metros de cable en la cueva ahora mismo Oye, ¿y tú? Para ser sevillano ¿Qué pintas en todo este mundo ruso? Eso digo yo ¿Qué pinto aquí? Y encima eres el jefe junto con Denis Exactamente O sea, el jefe de todo este tinglao Bueno, uno de los dos jefes Y fuiste los que hiciste los descubrimientos más importantes ¿No? Llegasteis hasta el récord Bueno, hemos hecho lo que hemos podido Amigos Estamos en la boca de entrada De la cima más profunda del planeta El mayor agujero que hay en el planeta La cima crubera-bronia Y empieza aquí Esta cima, la más profunda del mundo Alcanza los 2.197 metros Es el Everest de las cuevas Tiene el ecosistema más profundo que se conoce En él han descubierto 10 especies nuevas Que sobreviven a más de 2 kilómetros bajo tierra La NASA los estudia como ejemplo de vida en Marte Nuestro objetivo es llegar a menos 2.080 metros Más allá habría que atravesar unas galerías inundadas Con complejos equipos de buceo Ningún equipo de televisión ha grabado nunca a tanta profundidad ¿Te asusta un poco? La verdad Un poco sí Para hacernos una idea Solamente esto que se ve aquí tan pequeñito En comparación con todo lo demás Esto Esto ya sería como dos giraldas O tres veces la Catedral de León Y es solamente Esto Y no es ni la tercera parte de lo que vamos a bajar mañana Bueno, la tercera parte no Y aquí Claro Segundo día Pues empezamos en el bivac de 700 metros Y a partir de aquí la cueva cambia radicalmente No es tan vertical Y lo que hay es una cascada interminable Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir esquivando la cascada por las paredes Al día siguiente pasamos un sifón que hay a 1.440 metros Sifón, vamos a ver Es como una curva inundada de agua Es una galería completamente inundada Con el traje estanco El regulador La botella Y pasar todo el material técnico por dentro del sifón Oye, si hubiera unas rilladas muy fuertes Esto podría cerrarnos el paso Esta parte no Lo máximo que sube el agua es hasta aproximadamente unos 1.840 metros O sea, 300 metros puede inundarse 300 metros se inunda seguro 300 metros se inunda Sí, sería desagradable Como nos encanta la exploración y la aventura También queremos hacer nuestra pequeña historia en este récord La cima más profunda del planeta Y para ello vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer Filmar por primera vez en la historia La cima más profunda del mundo Hemos fabricado unas cajas Para que yo pueda tener sonido En las zonas de las cascadas En las zonas húmedas Cuatro equipos de iluminación de vídeo También llevamos lapiceros en unos campamentos Para ir escribiendo nuestras notas Bolsas de lápiz estancas Tenemos que meter sales minerales al agua Para poder beber Pues con esto que nos hemos inventado Y el equipo electrónico Tenemos que intentar Filmar este programa ¿Qué es esto que me estoy poniendo? Es el traje que usamos nosotros para bucear Es exactamente igual que los que se usan para guerra química y estas cosas ¿Por qué hay que llevar siempre una brújula dentro de una cima? Y hay que llevar En este caso yo lo llevo dentro del reloj Pues porque dentro de la cima no tienes posición GPS Y no puedes orientarte con un GPS Tienes que hacerlo a la vieja usanza Norte, sur, este o este Y luego lo doblamos Y aquí no entra absolutamente nada de ahí Ya hay mucho movimiento Hay gente que está saliendo de la cima Para que nosotros ya podamos entrar Ahora se están montando todos los campamentos Eso sí, si os fijáis en los rusos Por más que queremos darles conversación Es muy difícil Porque como que son muy callados Sale alguien de la cima Y en vez de contar Oye pues he visto esto, aquello Esto ha quedado preparado, maravilloso No dicen nada Es como una austeridad increíble Pero en fin Trabaja muy bien La cuerda que vamos a ampliar 9 milímetros Aquí tenemos el material De lo que vamos a bajar mañana Todos los que vamos a bajar mañana Ya tenemos el equipo aquí Listo para coger Cada uno la saca Los arneses Y para abajo Va desde comida Como veis Y bidones estancos Y cosas Hasta objetos que no sé ni lo que es Por ejemplo Esto lo maté para abrirlo Pesa una barbaridad Y no sé qué será Recuerda Jesús Que el objetivo principal De la expedición Es científico Nuestros biólogos Han conseguido identificar El ecosistema Más profundo del mundo Hasta ahora Después de los estudios Que hicimos A partir de 2010 Han aparecido ya Más de 10 especies Totalmente nuevas De insectos Hace menos de 3 años Exactamente Se ha encontrado Por primera vez Vida en esta profundidad Exactamente O sea que puede que En esta expedición Aparezcan nuevas formas de vida Seguro que aparecerán Esto para mí Esto es la pera A medida Esto es histórico Que nosotros hayamos encontrado Más vida Por supuesto Te voy a decir de verdad Que estamos un poco Estábamos un momento Yo en la tienda Hablándolo Que desde ahí Tanto tiempo Claro Eso es lo malo De las cuevas Que el camino fácil Es de bajada Lo malo viene a la vuelta Ahora pues dame un consejo Un consejo importante Que no hay que olvidar nunca Aquí abajo Aquí el único consejo Es muchísimo cuidado Es lo que se toca Porque si se toca Lo que no se debe Se cae Y mata al compañero de abajo ¿Y ya ha pasado? Muchísimas veces En unas horas Nos levantaremos Y nos meteremos Dentro de la cima Más profunda del mundo Menos mal que tenía Aquí a mi hermanín Que hablaré con él Por ese aparato ¿Dónde estás? Aquí ya En el tomado No te veo Digo que vas a ser Un apoyo muy importante Para mí estos días Porque piensa Que no voy a tener Ningún contacto Con el exterior Nada más que contigo A través del genófono Y me tienes que animar Porque a medida que bajemos Yo sé que me va a dar Un poco de yuyu Y luego el agujero De los 40 centímetros Vamos Porque el bucear Me preocupa menos Pero el agujerín De los 40 centímetros Este agujero que veis Así de pequeño Es la entrada A la cima Más profunda del planeta A partir de este momento No puede haber Un solo error Te equivocas En cualquier cosita Y te matas Estoy como un flan Tengo una gana Ya de meterme Para adentro Que no se lo podéis ni imaginar Ahí viene Sergio Bueno ya está Ahí viene Sergio Esto quiere decir Que nos vamos ya ¡Listos! Ya vamos para allá Vas limpio Vas limpio Sí, sí Me acabo de duchar Amigos Empieza una de las aventuras Más apasionantes De nuestra vida Adiós hermano Hermano No te olvides de mí Venga Con cuidado Con cuidado De mí La última vez que voy a mirar para arriba Y ver la luz Porque a partir de este momento Ya no lo vamos a ver más 2 kilómetros 100 metros Prácticamente hacia abajo Ahora tengo un pozo De 115 metros Voy a correr Esto lo llaman meando Es decir, vasco Como en oposición Buscándose la vida Entre la roca y la pared Madre mía Del amor hermoso Esto que son 40 centímetros Va a ser una idea No, esto no se considera Ni siquiera esta recorra Ah, cuánta alegría me da Esto que llaman meandros No sé qué deciros Si es más cómodo esto O es más cómodo Bajar las puertas Esto es demencial O sea, demencial es Que yo esté bajando por aquí Más de 2 kilómetros Y luego tengo que subirlo Y que me digan Que esto es lo fácil Que todo se va a ir complicando A medida que vas descendiendo Vamos a bajar Y el siguiente coro también es A mí me dice Que se pilla un testigo Y ahora se ha subido Has quitado los nervios ya, Emilio He quitado los nervios Porque al principio Ha habido nervios, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira que yo hago esto Para mi trabajo Casi a diario Pero aún así Estaba temblando Como un flanco Nos queda justo la mitad Para llegar al Viva Estamos a 350 metros Ahí lo que llevamos Es trampas Para curar fauna Material de bufeo Y bueno Material para la grabación En este pues lo mismo Y este que se ve así Tan sonriente Pues es el de la comida Y si nos pasara algo Aquí en la cueva Jesús Pues simplemente Con conectar a este cable El teléfono Pues ya estamos En comunicación Con superficie El genófono ¿Toda la cueva entera Puedo pinchar? En cualquier momento Natacha ¿Cuántas veces Vas a entrar? Dos días Bueno, pues uno pregunta Lo que quiere Y la persona Responde Lo que quiere No, no Aún esprase Vaya ¿Cuántas veces Tú la pijeres? ¿Voy a tu pijeres? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no Venga, vamos Que me quedo al lado Vamos Esto que estamos haciendo ahora mismo Es un pasamano Hemos bajado por el agujero Por allí Y ahora tengo que llegar a la repisa Donde se encuentra Sergio Hola Sergio Hola Sergio Es el que me está dando luz Y tengo que ir Por estas dos cuerdas ¿Por qué hay dos cuerdas? Porque en una llevo un seguro Y en la otra llevo el otro seguro Así voy alternando De qué cuerda me voy cambiando Pero siempre tengo Como veis Dos seguros Ya voy Sergio Ya voy Oye, aquí yo voy mucho ¿Qué pasa Sergio? Es que se ha alternado Un poco abierto Todo lo que se siente aquí Es que está lloviendo mucho arriba Y está bajando todo para la prueba Y esperemos que pronto Solo acabe la suya hacia arriba Porque si yo esto me lo voy a poner En el aeropuerto Vamos a enfrentarnos Al pozo en vertical Más profundo De esta cima Tiene algo más de 150 metros Importante Aquí no se puede venir Sin un buen seguro Y yo estoy tranquilo Porque aquí me sacan Sin ningún problema Los seguros de León Que son los mejores Allá vamos Venga Al descenso Esto se pone los pelos de punta Bajar Desde arriba Vengo como 50 metros embolado Estoy colgando Hacia un vacío Que no sé mirar Voy abajo No sé ni lo que hay Ni lo que hay Y estoy colgando aquí Y unas mierdecillas Y nos queda un poco de miedo Esta es la base Del pozo De 152 metros Estamos a 500 metros De profundidad Y hace un frío Eso es lo que pela Esto es el fondo Del pozo más profundo ¿No? Exactamente ¿Qué empieza ahora? ¿Por qué dices Que empieza lo peor? Ahora empieza El meandro Muy estrecho ¿Sí? Sí, sí ¿200 metros? 200 metros De profundidad Pero muchas estrechezas Eso es lo peor Eso es lo peor Y a medida que vamos bajando metros Cada vez más estrechezas Sí La verdad es que sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto le echas de aquí hasta esta puerta? Nada Como mucho cuatro horitas ¿Cuatro horitas más? Sí ¿Para 200 metros cuatro horas? Sí ¿Cuatro horas? No Este calcetín como veis aquí Es para que el agua no lo moje Sube hasta aquí Y aunque la bota se llene de agua Que se va a llenar Yo no me preocupo Porque tengo un calcetín de laces Y protejo mi ropa de dentro Dentro de la tierra está llena de ríos Ahora está bajando un río por aquí Otro baja por otro lado Al final se va fumitando Y haciendo cada vez más torrentes Y cuando hay mucha agua Esto se llega a inundar Por ejemplo entero Y se llama tifón Aquí podemos ver los diferentes niveles Que ha ido haciendo el agua Este nivel Este otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel Voy molido Molido, eh El agua no perdona, ¿eh? Y como esta mañana ha sido todo un poco estresante y estábamos nerviosos, apenas se deseenó no hemos comido nada y se dejan las cuerdas aquí, ¿eh? 100 metros más y estamos en casa. Como hay tanta humedad y tenemos calor, que estamos sudando, aunque no te puedes parar lo que te fría y te congelas, mira como sale vapor por todos lados. ¿Esto qué significa? Que hay 100% de humedad. Estamos ya en casa. Hay que sentir aquí, ¿no? ¡Sí! Ya estamos en casa. Creo que llevo toda una vida bajando. Además de verdad. Te voy a decir una cosa, Sergio. Hacía mucho tiempo que no deseaba tanto que llegara al campamento. Sí. Bueno. Estás muy hecho porque llevas toda la vida haciendo esto. Esto es duro, ¿eh? Bueno, ahora calentamos un poquito el bivac y estamos en la gloria. Esto es duro. De verdad, solo vengo pensando, dime las horas que llevamos. Pues ahora mismo llevaremos unas 10 horas. 10 horas. Sí, 10 horas. 10 horas para bajar, pero no solo bajar por la cuerda, es la cantidad de dificultades. Claro. La pregunta es, ¿cuánto vamos a tardar en subir? En subir, o unas 10 o 12, sin problema. Pero, ¿y todos los días nos vamos a dar una chaqueta de 12 horas? Bueno, no, alguno habrá de 15, pero bueno. ¿Y esta es la parte fácil? Esta es la parte fácil. Este es el momento más agradable del día, desde las 9 de la mañana. A las 8 de la tarde, que es ahora mismo, voy a hablar con mi hermano. ¡Hombre Jesús, os escucho, cambio! Tu hermano te habla desde 700 metros de profundidad, tiritando de frío. ¡Dios, qué frío hace en este pueblo! Primer bivac, entonces, 700 metros, ¿me dices? Cambio. Sí, primer bivac. Es vertiginoso, la parte que hemos hecho, sobre todo los agujeros que son... Bueno, es que no ves el fondo nunca. O sea, aunque se meta gente debajo, que va Sergio, va Denise, iluminan, no tiene fondo. O sea, estás ahí, que a lo mejor es virgencita, virgencita, que no me pase nada. O sea, mejor no pensarlo, porque se te ponen los pelos de punta, cambio. Bueno, pues nada, ahí, ahora a descansar, a dormir y a qué hora tenéis pensado empezar mañana, cambio. Pues mira, estábamos hablando de eso mismo, aquí no hay horario, lo importante es que descanses bien, te alimentes bien, te recuperes, hagas la digestión y ponerte en marcha. Es que da igual la hora que sea. De hecho, me dice que a veces te saltas un día. Por cierto, ¿sigue lloviendo o cambio? No, no sigue lloviendo. Hemos visto el tiempo, precisamente, por internet y parece ser que lunes, martes, miércoles, dos, tres días puede haber sol, pero después parece que empieza a llover otra vez. Pero bueno, quedan muchos días para eso. Parece de momento que viene buen tiempo, cambio. Muy bien, hermano, pues corto y hasta mañana por la mañana. Hasta luego, un beso, hermano. Besos, hasta mañana, cambio. Esta es la comida. Nos peleamos la cazuela por unos macarrones, le metimos un poco de mayonesa para engañar. Ese hornillo nos calienta un poco, pero estoy helado. Estoy aquí pegado, a ver si el plumas de Denise me calienta un poco. Me pierdo el gato. Me pierdo el gato. No hay problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que me lo de, que me lo de. No, 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 no. Dame, dame. Es pasiva. Le estaba mirando hace un rato diciendo no se cansara del plumas. Luego te lo paso. Me cayendo un poquitín y te lo paso otro poco, ¿eh? Nombre de completo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Denis, soy de Moscú. ¿Cuántos años? Muy viejo. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos y una hermosa mujer. ¿Cuál es tu trabajo? Soy profesor en la universidad. Trabajo en la universidad en el entrenamiento físico. ¿Físico entrenamiento? Sí, entrenamiento físico. ¿Experiencia en deportes? Sí, deportes. Mi terrible sueño cada noche es una pequeña caja. Solo 40 centímetros. Realmente muy, muy larga y realmente peligroso. ¿Pero peligroso? Si, porque si el agua viene se puede comer en nuestro sitio. Muy bien. Estoy muy feliz con estas noticias. ¡Hala! ¡Ya no te he visto más! ¡Ya no te he visto más! Os dejo. Con lo que me acabo de decir... ¡Hala! Este es el amigo Denis. No lo perdáis de vista. Y mira que sonrisa tiene el tío después del curro que se ha metido. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Ha llegado la hora de dormir. Mira, yo creo que nos han engañado un poco estos rusos. Nos han dado un saco de pesigas. Es un saco playero. Y tenemos un grado de temperatura con 100% de humedad. Me voy a bajar aquí a los sabernos debajo del sobaco de Emilio y es muy probable que te caliente. ¿Puedes levantar el sobaco de Emilio un momentito? Es muy posible que te quedes dormido. Te quedas dormido así enseguida. Te metes aquí, haces un poco de... Pillas unas 6 ninfadas y en 5 minutos estás petado. Te voy a decir una cosa, con este saco no voy yo ni a hacer el descenso al sella. ¿A qué hora ponéis de aquí? Aquí en cuanto encendamos la linterna. Bueno pues, como el sol lo ponemos nosotros ya veremos a qué hora nos levantamos. ¡Hasta mañana amigos! Día 2, comenzamos el día igual que lo dejamos ayer. Por meandros, aguas, oscuridad. Llevamos ya 27 horas dentro de la cima. Y lo que nos queda. Por ahí hay que meterse, eh. Pues ya te digo. ¿Te doy material? Venga. ¡Mira! Estamos ahora mismo a 1.230 metros de la cima. Estamos ahora mismo a 1.230 metros de la cima. Y ya tenemos la profundidad. Y por esto, tengo que continuar otros mil y pico metros. O sea, ¿no lo habías más estrecho? Sí. Sí, sí. Lo fabrican más estrecho. ¡Mira! Estoy en un meandro. Como veis, bastante estrecho. Ya es difícil pasar nosotros solos. Para encima pasar la carga. Me ha caído todo el agua por encima. En la salida de la culera esa. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué pasada! Y encima estamos al lado de casa ya. ¿Al lado de casa? ¿Estamos cerca? Sí, sí. En 20 minutos estamos en casa. Ya estamos en casa. Sí, señor. Este es el último Rappel. Que es un pozo. Que va directo al bivac. Al campamento. Estoy orgulloso de haber llegado a los 1.400 metros. Porque ya es como... Hemos hecho dos tercios de la cima. Dos tercios. Solo me queda uno. Eso sí, el que queda... El que queda lleva tres días a hacerlo. Mañana nos queda una cosa muy difícil en el sifón. Y después pensaré si hago la gatera esa. Que es al siguiente día. Tiene razón Emilio. Emilio dice que en el ADN nuestro no está meternos para abajo. Quitando cuatro raros. Como Sergio, que es un tío cojonudo, pero un poco raro. El que se metan aquí en estos sitios. ¡Voy! Sergio. Hoy nos vamos a juntar nueve personas aquí del equipo de rusos. Quitando a Sergio y nosotros. El resto son todos rusos. Que sin protestar y sin decir ni mu. Están trabajando durísimamente. Para que podamos llegar hasta el final. De hecho, todos los equipos de buceo los acaban de bajar ahora. Para que mañana podamos pasar los sifones, los trajes estancos. Y bueno, todo lo del otro lado del sifón. Que está sin montar nada. Vamos a montar todo. Ahora, curiosos. Curiosos no hay por dónde cogerlos. Bienvenidos a mi lado. Bienvenidos a todos los otros. Muy conocidos. Muy conocidos. El nombre es Shum. Muy conocido. Es un buen entrenador. Muy conocido. Muy conocido. Es un buen entrenador y un buen entrenador. Y un buen entrenador. Un entrenador. Un entrenador. Un entrenador. Pasha. Podemos hacer todo. Si tienes problemas con tu equipamiento del equipo. O el electrónico. Podemos repartir todo. Olad. ¿Qué es lo que? Muzicante. Y él le gusta nueve muy pesados y cada vez se dice ¡Oh, no es mucho para mí! ¡Dale mi pesado! ¡1, 2, 3, 4, 5! No hay problema para él. André, Bambérez, Sirius... ¡Major! 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 Pues bien, ahora que estoy aquí metido en este agujero de negruna, os animo a que vengáis a mi tierra a Castilla León a conocer el románico y con esa disculpa hacéis ruta gastronómica y ruta del vino y el opor de Bomba. ¿A que os he? ¿Qué más quedaríamos nosotros por hacer la obra, verdad? Bueno, estás absolutamente invitado ya a todo lo que te apetezca de mi tierra. Uy, tomo notas y te tomo las palabras. Mi casa es tu casa. Uy, qué gracia, si salimos de aquí... Todo mi románico te... de verdad, te lo enseño. Vamos a pasar una de las dos grandes dificultades de esta silla, el sifón. Tienes que entrar por aquí buceando, sales al otro lado y ya sigues descendiendo. Lo haremos con equipos de buceo y con trajes estancos porque si no nos moríamos de frío hay un grado bajo cero. Al que no te has dado cuenta que llevo sedio las últimas 15 horas. Sí, sí, es que ya nos estamos acercando a la parte más más dura de la expedición. Yo soy, por naturaleza, bastante optimista y divertido y estas cosas, pero no en la realidad. Es que estaba diciendo a Emilio hace un momento, menudo marrón. Vaya, ya hemos cogido el primero. El primer bicho. A ver si quiere meterse aquí. ¿Es mosquito? Sí, sí, es un mosquito. Lo que pasa es que hay que explicar qué hace a un kilómetro y medio, a 1.500 metros de profundidad pues que hace un mosquito como este. Oye, qué bueno, ya estamos funcionando. Bueno, ya estamos funcionando. ¿A eso vinimos? Claro que sí. ¿Veis el sensor? Al fondo, ¿no? Sí. ¿Veis un agujero ahí al fondo? Vamos a ver. Es un poco... Es un poco al incaído. Se me está ayer de las manos ya. Poneros en mi lugar. Tú y se ha hecho esto, ya lo han hecho a dos veces. Tampoco... las dimensiones. De repente el pino esté en volado. O sea, tengo la cabeza ahora mismo que me explota de... de esto de esto que me digo. Vamos, Ale. Los rusos con esto han llegado a todos los rincones de la tierra Ya lo de hoy es bonito pero es efectivo ¿De qué harán serían aquí? Eso digo yo Se está metiendo con la dieta Y ahí está el psicote Este es un gel especial que usamos Antifuja ¿Ya pasó Emilio? Sí Y cada vez tienes miedo a dormir Porque esto lo hace salir de la misma Y vale, tiene un pache Gracias Gracias No hago más que pensar en ese sifón En lo que contaba Sergio Que si había gente que pasaba Que si se enredaba con el equipo Que si entraban en pánico Te pasan un montón de cosas por la cabeza Y joder La verdad es que Asusta un poco Ahora es cuando me da rabia de no estar ahí con él La verdad Siempre estamos juntos cuando hacemos estas cosas He salido ahora del sifón Se nos ha inundado la cámara Por eso os grabo con esta cámara chica Y con bajo volumen Estoy absolutamente congelado Pero congelado 1637 metros de profundidad bajo la tierra Hasta hace muy poquito Ese era el récord de profundidad En una cima en Francia Y ahora estamos en el campamento 3 Y todavía nos queda bajar Hasta los 2080 aproximadamente Que es donde llegaremos Porque a partir de ahí hay agua Y ya no podemos meternos Tengo un poco de angustia Ahora mismo Angustia de no ver el sol De vivir completamente húmedo La cabeza Trabaja mucho Ha dado muchas vueltas Y no quiere estar aquí O sea, tú quieres estar aquí Pero la cabeza te dice que no estés aquí Entonces todo el rato está pensando Es como una máquina de pensar Y pensar Y pensar Casi uno no lo quiere decir Para que parezca más machote Pero bueno No tienes la misma moral Que cuando empezamos Estás low Además a mí me conocéis Que soy un tío con mucha energía Que la tengo Una cosa es la energía física Y otra que moralmente Pues cuando estás un poco tocado Se trata Y estoy en lo que he tocado Bueno, a ver Ahora sí son estos Hola, eres tú, Jesús Cambio ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Buenas una vez más aquí Desde 1.635 metros En este momento Que me has llegado Cambio Hola, hermano Jobar Me tenías preocupado Es tardísimo Tío Te oigo muy bajo Cambio Lo que pasa es que Moralmente Pues ya son muchos días Y más vivo De lo que imaginábamos Hay que pensar Que todo esto Que estamos bajando Luego hay que subirlo Con las cargas Y que Hablando aquí Con Benís Y con Sergio Pues dicen Que el de mañana Es muy, muy, muy serio Pero mucho más serio De lo que nos podemos imaginar Aparte que no puede haber Un fallo de ningún tipo Porque ahí no sale nadie ya Que os hagas por tu propio pie O de ahí no te saca nadie Cambio Que tenéis que pensar En que tenéis que subir O sea, que hay que guardar fuerzas Y Morales O sea, mentales Físicas Que tenéis que subir Y tenéis que salir de ahí No juguéis No me No me lo jorvéis, amigo Pues venga No te preocupes Porque tío Aquí a los compañeros Que me están comiendo La poca cena que hay Se la están llevando Así que te dejo Hasta mañana Hasta mañana, hermano Hablamos por la mañana A descansar Hasta mañana Chao Esto se ha convertido Como en una especie de A ver quién ha encontrado El bicho más grande ¿Eso qué es? Esto es un miriápodo Que ha aparecido A 1500 metros de profundidad Y esto es un pseudo escorpión Un pseudo escorpión Que ha aparecido también A 1500 metros de profundidad Mientras salimos del sifón Mira Por cierto Lo encontró Emilio Ajá Vivo La cuestión es ver Si son especies nuevas Dentro de De que sean Un pseudo escorpión Y un miriápodo Y luego aparte Pues ver La que hacen a esa profundidad Eso es algo realmente interesante Nuestros amigos ucranianos Nos han jugado la broma De llevarse toda 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 Los platos Vasos Cucharas Tenedores Cafuelas Hemos cogido esto Que es fuen Lo hemos servido dos veces Aquí hervimos el agua Que luego echamos En este tetraví Entonces con un té Y un tarugo Vamos a pasar la noche Qué bonito Y el desayuno Y la noche de mañana Tormentón Precisamente Están hablando de esto Si sigue esta tormenta Y cayendo Tal cantidad de agua Está cayendo A manta Puede ser peligroso Ellos están ahí abajo Y precisamente Es en la parte final Quieren llegar al gain over Si se inunda aquello Es muy peligroso Comentan en superficie Que está cayendo El diluvio Vaya Que está cayendo Granizo Es que me comentan Los rusos Que la tormenta Pefo ayer Pero en el valle De al lado Pero claro Toda el agua De arábica Viene a parar aquí Arábica es el valle El mafifo este Y que hoy ya Esa tormenta Ha llegado A nuestro campamento Pero que ese diluvio Lleva desde ayer Dice Entonces lo que estamos viendo Es que Claro El problema no es la ida El problema a lo mejor Es la vuelta Que se nos cierre De agua la zona Vamos a centrarnos Si que hay una lluvia intensa Y sube 300 metros Es que estamos muertos Y tarda en llegar Si ya empezó anoche Y ya han pasado 10 horas Estará subiendo El nivel del agua Ya mismo Ahora mismo Por eso lo suyo Es entrar un poco Valorarlo Y ver si está Como siempre O está peor También hay que valorar La vuelta Claro Porque toda la parte Que hemos pasado Es muy acuática Y después del sifón Claro Por el sifón Puede entrar El ojea No ahora mismo El que hemos pasado Claro Entonces Por todas partes Claro El agua nos viene Desde arriba Y desde abajo Si Intentan hablar Pero No 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 Con la tormenta Hay que desconectar los aparatos Porque si no Si un rayo cayera aquí Por el cable Les puede llegar Hasta abajo Y darles una descarga De hecho Ya les ha pasado Alguna ocasión Y es muy importante Que cuando hay tormentas Desconectar Encima ahora Nos hemos quedado Sin comunicación Con ellos Vaya panorama Que tenemos Vaya mala suerte Y además Estamos Sin comunicado Porque están Cayendo rayos En el valle Y han desconectado La Han desconectado La radio Vamos a ver Vamos a ver El tubo Donde teníamos Que meternos Pero que de repente De estar esto En silencio Que no se oía nada El jaleo Que hay de agua Por todos los sitios Estamos aislados Pero Atascados No podemos Movernos Ni para arriba Y para abajo Bueno, para abajo Ya no vamos a ir Y menos mal Que nos hemos retrasado A salir Si es que eso Aquí las crecidas Son de un instante a otro No es progresiva Es muy importante Es un golpe Y luego ya queda Constante Exacto Y ya queda Constante Vamos a echarle Un vistazo Hay agua Al otro lado Ya hay agua Muerte Incosible No hay forma Este es el tubo Por el que teníamos Que meternos Este es el tubo El agua Está subiendo Como veis Y del otro lado Sube mucho más Si nos hubiéramos metido A favor Voy a empezar a llamarlo Otra vez Para meterle prisas Cambio Mira, es muy importante Porque aquí no tenemos comida Ni gas O sea, tenemos poquísimo Y ni cazuelas Ni nada Quedarnos aquí Sería verdaderamente Un problema serio Entonces queremos intentar Llegar al siguiente campamento Pero es tal la cantidad de agua Que necesitamos el parte Con urgencia Cambio Venga, cambio Es que diles Que como nos quedemos atrapados En mitad Entre el sifón Entre el sifón Y este bivac Nos han dado por culo Sí Sí Claro Quique, ¿me oyes cambio? ¿Qué te están diciendo en el campo 2? En el campo... Es que todos nos están diciendo Que no nos movamos Que está cayendo la de Dios Oye, ¿podemos quedar atrapados entre el 2 y este campo? Claro, por eso digo que nos digan el pronóstico exacto ¿Cómo se puede complicar todo en un momento? De verdad, en un momento Nos ha pillado en el peor campamento Lo que digo ¿Y el sifón, el nivel del agua, será el mismo? Sí, lo malo es que, claro Lo que tendrá es corriente en contra Luego, sobre todo, que mientras subes Te queda una cascada espantosa ¿En el agujero aquel? Claro Ah, bueno, en el rápel aquel, ¿no? En el rápel de después del sifón En el rápel de después del sifón ¿Después ya bien? Después ya, bueno, semi-bien Vaya, puede haber tanta agua que no se pueda subir Vaya panorama Vaya panorama que tenemos O sea, aquí Quique, Quique, a cambio Un montón de agua está entrando a la cueva Necesitan saber el parte Estoy llamando a Digital Meteo Pero la verdad es que asusta Dice que ahora tiene muchísima agua Y ahora no sabe si podrán salir tampoco Hasta la nueve de la noche con mucha intensidad Sí, que lo peor es hoy y mañana Y después viene mejorando Pero poco a poco ¿Sí? Corto ¿Aquí, Quique, a cambio, a cambio? A ver, el parte que lo ha dado Todavía un poquito mejorado Hasta las ocho o nueve de la tarde De aquí de Abjasia Siempre que hablamos de horario Hablamos de aquí de Abjasia Va a estar lloviendo con intensidad De cuarenta a cincuenta litros por metro cuadrado Cambio Ha puesto una cara aquí, mi amigo Eso es mucho, ¿no? Cambio 50 litros por metro es una barbaridad aquí Va a parar toda la noche Y empieza mañana como a las diez, once de la mañana No a 40, 50, sino a unos 30, 40 litros por metro cuadrado Cambio Vale, nosotros lo que vamos a hacer es posiblemente salir de madrugada Aprovechando a que termine hoy a las nueve de llover Toda la noche necesita diez horas para que vacue todo el agua Y aprovecharemos justo cuando empiece a llover Vamos a salir nosotros a toda leche Antes de que nos vuelva a alcanzar la segunda ola de lluvia Para estar a salvo en el campamento Cambio Pues el panorama que tenemos Estamos atrapados No podemos movernos Lluvias torrenciales 50 litros por metro cuadrado Y a no dejar que la cabeza se vaya loca Porque si no te hueles loco Jesús, ¿me copias cambiado? Te copio, cambio Bueno, te empiezo a dar el parte nuevo Vamos a ver Lo único que antes daba como un poco más de tregua De horas de lluvia Y ahora hay menos Va a haber como una tregua de 5 horas solo Y debería de empezar a llover otra vez Lo más heavy de todo va a ser entre las 3 y las 10 Hombre, las noticias según esto son espantosas, cambio Si va a empezar a las 3 a llover a degüello De 3 a 10 Pero aproximadamente a las 6 Sería cuestión de salir para arriba Pero claro, si de 3 a 10 es como hoy Eso es lo que con una diferencia Que nos engancha por medio Que nos engancha por medio Y que hoy le ha pillado la cueva seca Mañana le pilla la lluvia como hoy Pero con la cueva en carga Es decir, que tendremos mañana doble carga No sabemos qué ha pasado pero se está llorando la chica Yo creo que los rusos son tan duros, tan duros Que no han querido expresar sus emociones Que estamos todos pues tensos Y por qué no, con miedo Y ahora se ha dado la vuelta y está como llorando Y bueno, llevo ya un rato Y le pregunto si le decimos algo Dice que no Hombre, es que esta gente prefiere guardar los sentimientos para ello Estaba escribiendo algo Si era una carta para los niños, la familia, o un diario Pero bueno, que es normal No sé Ay Dios Si es realmente peligroso, es mejor que vuelva Es mejor que hoy Pega el camp de 1600 Y intenta pasar el cifón de vuelta En unas horas hay mucha agua En unas 5 horas Quizás el problema 3 o 4 horas Nos la vamos a jugar Vamos a salir con el agua este como esté Confiando su experiencia Que vaya bajando el agua Pero tenemos que llegar al cifón a las 8 como muy tarde Porque a las 8 otra vez en el exterior viene otro frente muy fuerte Mientras llega ese agua nosotros estaremos pasando el cifón Y llegaremos a salvo al campamento 2 Pero no puede fallar nada Porque si falla algo nos va a pillar el agua del siguiente frente Como es una angustia Y a 1200 1200 No, 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 no. ¿Qué es el cine ahora? ¿Diado? 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 Cuídate la luz si puede. Estamos subiendo del campamento 3 al 2, ahora que ha bajado un poco el agua, porque mirad cómo está el asunto. Hola, ¿me oís? ¿cambió? Nos quedaron a hablar a las 4 y media. ¿Cómo? 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 Yo me he puesto tantas joyas y no cogía. Mira la que sigue cayendo. ¡Ya voy a subir, coño! ¡Nas vas a probar! ¡Ya voy a subir, coño! 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 Me hielo. ¿Qué pasó? Me hielo. Acabo de pasar el sifón Estoy a salvo Estoy a salvo Acabo de pasar Acabo de pasar el sifón después De las agonías que hemos pasado Ahí durante casi tres días Esto significa que estoy más cerca de la salida Pero aún me quedan 1440 metros Que estoy en profundidad Esto ha sido una locura, de las mayores locuras que he hecho en mi vida Y estoy tritando, llevamos todo el día En pop-up No tengo más que debajo Y tenemos aquí el oxígeno Tengo que salir de aquí Pero bueno, contentos Porque hemos salido de esta trampa Esta era una trampa, nos tenía Ahí atrancados y no podíamos salir Hemos pasado miedo Y esto está siendo verdaderamente Terrible Me voy hacia afuera No puedo más ¿Sabéis? André, André, que estabas te cansado Claro, no, claro Estoy al lado Tengo como un buen motor Y ya llevamos todo el día así No hay agua, ¿eh? No hay agua, ¿eh? Hombre, hermano, menos mal ¿Qué tal estáis? Cambio Sí, hemos llegado al campo 2 ahora Después de una lucha infernal Con esa sección Donde no tienes ningún refugio Tirar para arriba Tirar para arriba Me imagino que será pronto No sé si me adelanto a preguntarte Pero ¿cómo veis la subida del 2 al 1? Cambio Pues... Vamos a analizarlo Porque estamos muy agotados Y el tiempo sigue inestable por ahí, ¿no? Cambio Sí, sí, el clima sigue inestable Ya te daré el parte más detallado Porque ahora tenéis que descansar Nos vamos muy tranquilos a la cama Sabiendo que estáis ahí Y descansad Y mañana nos seguís contando ¿De acuerdo? Cambio Da recuerdos a todo Y te mando un abrazo a ti muy fuerte Me alegro mucho que estéis ahí Hasta mañana, cambio Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La agua está arriba o abajo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nivel de la noche ¡Va! Estamos poniéndonos los trajes ya Hidro Para protegernos del agua Vamos otra vez con mucha tensión Nos acaban de llamar Que no nos movamos Que por la razón que sea Está la cueva inundadísima Estaban bajando Un equipo para ayudarnos de arriba Para ponernos una cuerda Que nos hace falta Y se han dado la vuelta A la media hora Y ahora estamos esperando Que llegue el chico Y nos diga Que ha pasado Porque se ha dado la vuelta Que está inundadísima la cueva Estamos atrapados Menos mal que No nos ha dado Por movernos antes Estamos enterrados vivos Estamos enterrados vivos El agua en toda su vida El de menos 100 Nunca Que es una preciosidad Porque he visto desde arriba Se ve solo un caño de agua brutal Que ocupa todo el pofo Y ocupa todo el pofo de 110 Y llega abajo espectacular Vamos Muy bonito Y yo le he dicho que Que muy bonito Pero que se puede ahorrar los detalles ¿No viste una cosa así? En mi vida Es como una pesadilla esto ya ¿Tú cómo lo vives? Lo que sería ahora mismo una locura Es obcecarse en salir Porque se irá la muerte de segura Está ahí para acá A ver Emilio ¿Cómo estás tú? Estoy angustiado también Tengo unas ganas de salir tremendas Yo que sé Cuando estás continuamente Metiéndote en marrones Una expedición para acá Una expedición para allá Oye, llega un momento Que también te planteas Joder Esta se nos fue de las manos un poco Esta No sé si se nos ha ido de las manos o no Pero desde luego Nos está angustiando un montón Nos está angustiando un montón Hola Jesús ¿Me copias? ¿Cambio? Hola, buenos días De nuevo, cambio Buenos días Y muy buenos días Porque aquí hace un sol radiante Cambio Pero no tenía que llover Cambio No ha llovido Es pronto para hablar con España Para el tiempo Pero veo muchísimas nubes lenticulares Mucho viento en altura Y creo que esto ha barrido Con todas las nubes Estas son las mejores noticias Que nos puedes dar Oye, ¿entonces me puedes confirmar Si Deniz y el otro compañero Fagot van a bajar? Cambio Correcto Se están preparando Y yo creo que en un rato Se están poniendo todo el equipo Y que se han movido muy rápido Porque quieren bajar ya Cambio Vale La prudencia es la que salva vidas Siempre Y la paciencia Cambio Venga Un abrazo desde aquí arriba Un abrazo hermano fuerte Y toda nuestra fuerza también Cambio Gracias por los noticias Entonces ya nos encontramos Y hoy dormimos en 700 Así que hoy estamos en el campo 1 No lo puedo creer de verdad Me quitas un peso de encima Sí Pues ahora a desayunar Esto es una realidad Esto es una realidad Cuando se marcha nos montarán la cuerda Y mira Aunque caigan chuzos Vamos para arriba Good news Good news Good news Good news Good news Un abrazo No me gusta comer esto Comer esto de desayuno Pero vamos Me lo voy a comer No, ahora comemos Una siestecita No, no Ni coña Nervio roto Nos vamos, ¿no? Estoy con una ansiedad Que me hacen los dedos así Que me podría agarrar aquí Como Superman Que nos vamos Que nos vamos Ya vamos Que nos vamos No hay ya más Que nos vamos Siempre que hacemos esto Me entran los nervios Porque sabemos Que cuando salgamos ahí fuera Nos esperan cascadas Y cascadas Y cascadas Y agua fría Y subir 700 metros Con estos mecanismos Que llamamos Fundedumor Por las cuerdas Todo nos va a caer encima Estaremos empapados Las próximas 10 horas Haciendo mucha actividad Y llevando encima El peso de nuestras cosas ¡Haciendo mucha actividad! ¡Gracias! 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 Hay una sensación de que como esto se moviera un poco, ¡plac! Se te cierra el paso, no hay más que ese paso. Por eso tu cabeza va pensando que si se mueven las piedras o las rocas, te quedas atrapado. ¡Gracias! 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 ¡Aunitando, aumentando, aumentando! Porque cada vez más cerca de la superficie llega más rápido el agua. Te tengo que estar llorando otra vez fuerte arriba. No hay que perder el tiempo. ¡Dado! 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 Si era la línea de crecida, aquí estoy muerto. Y sabemos, además, que está lloviendo arriba. Y puede venir en cualquier momento. Así que es lo mismo que yo lo hago. ¡Vamos, ven aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Y vamos! Que nos han instalado la cuerda que necesitábamos en uno de los pozos para desviarnos de la vertical de la cascada. ¡Ah, el campo neto! ¡Campo 1! ¡Lo hemos conseguido! Felipe, no llegábamos aquí. Nunca en mi vida, en mi vida, he sentido la angustia de encontrarme encerrado, bloqueado, enterrado, vivo, a 1.640 metros, con una gran trampa de un sifón, y no poder hacer nada y no saber cuándo saldríamos de allí, si es que saldríamos. Pero bueno, ¿esto qué son? ¿Dos culos aquí? ¡Esto es frío! Voy a hablar por aquí, en medio, mira. Hace tanto frío, tanto frío, que estamos tan empapados, que hay que secarlo de adelante y lo de atrás. Ahora nos toca secarlo de atrás. Estamos empapados. Tú, pon el culo para allá. Sí, cambio. Ya estamos en el campamento 1, cambio. Hombre, hermano, cuánto me alegra oír eso. Qué bien, qué bien. Contarnos cómo fue todo, cambio. Ha sido muy duro, vamos, una chupa de agua que no te puedes ni imaginar. Las cascadas al límite, pero lo más importante es que hemos conseguido llegar aquí al campamento 1. Ateridos de frío, yo casi en hipotermia. Y ahora estamos aquí, a los hornillos, tapados con los sacos. Bueno, yo creo que descansando y bien, sabiendo que tenéis la superficie ahí a unas horas, os va a dar fuerza como tú dices y nada, mañana lo lográis. Vale, hermano, gracias por todo. Estamos muy ánimos, cambio. Creo que cuando salga de esta cueva me voy a plantear cosas que me han quedado pendientes en la vida. Voy a disfrutar más de los pequeños detalles, de cosas que se nos olvidan. Porque es cierto que hemos estado en otras ocasiones en peligro, pero es como un peligro rápido. Pero aquí hemos estado 10 días padeciendo una pesadilla que todavía no ha terminado. Hubo momentos que pensé que no lo contábamos. Y he tenido la mayor angustia de mi vida, aquí. Pensando que detrás del sifón, con aquella crecida monumental, que incluso vi la cara de Sergio que se le cambiaba, dije esto malo. Malo. Es importante hoy no parar, no parar, no parar. Y sobre todo vigilar la crecida del agua, porque esta mañana ha estado lloviendo toda vez fuerte arriba. Sergio, estoy helado. Helado, Sergio, helado, helado. Estamos a 0 grados ahora mismo. Sí, sí, está la parte final en la peor de la cueva. Llegas totalmente empapado y con el agua de nieve cayéndonos en fibra. Me encuentro solo a 100 metros de la salida y ya casi, casi puedo decir que vuelo a la salida. No, 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 no. No, 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 no. Salcio, 50 metros. ¡50 metros! Ahora sí que se oye a Boca, S Hofi que se oye. 10 metros. Sí, ya ves la luz, ves el cielo. Venga, no te queda nada Vívele Venga, hermano Lo tienes Sí, sí, venga Venga, tío Venga, hermano, tío Venga Ya estás, fuera Mira qué día, tío Mira qué pasada Mira qué día Venga Madre mía, qué sensación de ver la luz O sea, es que me marea, me deslumbra todo Ya, nevao Un par de allí, mira Pero había mucha más nieve, ahora ya muy poca ¡Eh! Que ya estamos, no era No sabes lo que es esto Después hay días aquí fuera y ver las luces Es que no relaciono aquí Dame unos segundos porque es que no doy A qué entero Sergio, ven acá Con crédito A ver cuándo íbamos a salir Bueno, os voy a hacer una cosa Os voy a hacer una cosa en mayúsculas, hermano Él, Sergio, nos ha salvado la vida Así, como suena en mayúsculas diría Sergio nos salvó la vida Yo no he visto la cima así en mi vida Caía mucha agua Es que no nos ha perdonado ni en el mofo de entrada Nosotros no hubiéramos quedado ahí en vídeo Que hubiéramos quedado nada Sí, porque nos hubiéramos atascado en el sifón Y ahí hubiéramos quedado Ahí hubiéramos quedado Ahí hubiéramos quedado Y hemos vivido momentos muy, muy difíciles Donde en serio yo llegué a pensar Que jamás volvería a ver la luz del sol Ni esto Y donde me he prometido a mí mismo Que voy a cambiar cosas en mi vida Para disfrutar más de los pequeños detalles Porque nos ponemos la cabeza con chorradas Y simplemente vivir Vivir es lo más grande que podemos tener Vivir Vivir Venga, tío Vivir la vida Hay que vivir la vida Tío Ya estamos fuertes No saliendo más de aquí Venga No me lo puedo creer Me voy a disfrutar esto Han venido todas a las miembros ¡Pasiva! 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 No hemos visto un equipo tan profesional Y tan cañero como este equipo Nunca me hubieron visto ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Suscríbete!